Nalan finalmente sabría la verdad. Esta situación fue una gran devastación para Nalan. Jairi intentó detener a Nalan, pero no funcionó. Muzo fue nuevamente quien consoló a Nalan. Sedat, por otro lado, empezó a cambiar. Selen recibiría una feliz noticia. Selen estaba embarazada de gemelos. Nalan se reunió nuevamente con Jairi. Jairi le dijo a Nalan, iba a contarte todo. Nalan, por otro lado, le daría una respuesta clara a Jairi. Nalan le dijo a Jairi, no quiero volver a alguien como Sedat. Nalan fue invitado a cenar en casa de Koroglu. Nalan volvería a ver a Sedat. El propósito de este cambio en Sedat era traer de regreso a Nalan. Le llevó las cartas de Hafiz Emetin a Nalan. Nalan no pudo leer las cartas de su padre. Jairi, por otro lado, le dijo a Turkan que se divorciara. Jairi tomó a Turkan y a los niños y llegó a la casa de Nalan. Nalan estaba esperando que Jairi dijera, divorciémonos, de Turkan. ¿Qué dirá Turkan? No olvides suscribirte y dale me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver. Gracias por ver.